La muerte de la Cámara 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 Soy una persona mayor, tengo 71 años. Puedo declarar que nací en Coyhaique, aunque no conozco Coyhaique Nací de casualidad y mi madre iba de paso Tuve dos años allí de Guadalupe Y de ahí mi madre siguió viaje a Argentina Allá vivimos 5 o 6 años, allá aprendí a leer y a escribir Y volvimos el año 57 Mientras todo el año 55, el 4 de marzo del 55 Llegamos a Chiloé de vuelta, en nuestro periplo Toda mi vida he estado dedicado acá Primero en Ancud, donde llegamos para el año 55 Y después en Castro, en Ancud de nuevo, después del golpe militar De vuelta en Castro y ahora residiendo en el sector rural de Quiao En la comuna de Chonchi Y mi actividad se inicia formalmente Yo creo que los 16 años en que escribí realmente los primeros versos Pero mi actividad lectora se inicia en el quinto año básico Cuando estaba en la escuela anexa de Ancud Y yo ya era un lector cuanto más Pero el único libro que había en mi casa era la Biblia Y por lo tanto había leído ya en varias oportunidades De dos o tres oportunidades a esa fecha la Biblia Y un día, estando en la escuela anexa, el profesor don Jorge Teque Díaz Ex profesor de la escuela normal y de la escuela anexa de Ancud Me pide voluntarios para ir a un subterráneo que había en la escuela anexa Donde funcionaban los talleres de trabajo manuales Porque íbamos a ir a buscar un estante Y al ir a vaciar el estante, a sacudir lo que estaba lleno de polvo y de acerrín Descubrimos que se abrió una puerta y al interior ya habían como seis u ocho libros Que nos repartió equitativamente entre los voluntarios Entre los alumnos voluntarios que habíamos ido Y en ese reparto a mí me tocó las mil y unas noches Y eso me, no sé si me volvió loco Pero me transfiguró y me convenció de que allí estaba el mundo Que yo, la única forma de recrear ese mundo Al cual yo no tenía acceso Era a través de las páginas escritas de los libros Y se inició mi proceso de lectura Muy desordenada, muy desordenada Porque en mi casa no había libros Ni había recursos para comprar libros Entonces, mientras descubrí las bibliotecas públicas Tenían que pasar varios años Y cuando me hice ya descubrir las bibliotecas Me hice lector casi profesional ¿Cierto? En algún momento trabajé en un diario en Ancud El último diario que tuvo Chiloé Que pertenecía al Obispado de Ancud La Cruz del Sur Y allí también empecé a escribir reseñas Acerca de aquellos libros que leían Y que llegaban a mis manos Entonces también me transformé en comentarista literario No digamos un crítico literario Apenas reseña De lo que me parecía o no me parecía Respecto a los libros Una mirada muy vaga y muy subjetiva Sin mayor fundamento Pero de ahí fui iniciando mi trabajo escritural Ahí surgió también Porque mi calidad de periodista Me tocó acompañar al padre Juan Luis Izer Al obispo de Ancud Ese tiempo En su lucha que dio Para defender los bosques chilote Y para oponerse a las transnacionales Que se habían instalado en el sector de Cómodo Instalar un proyecto de astillas en Chiloé El obispo apoyó a la comunidad Yo cubrí esas actividades Y allí nace mi primer libro Que se llama Entre Halles y Pájaros Un ejemplar único me va quedando Un ejemplar especial No el modelo que se publicó En la imprenta Cóndor de Ancud Con el cual postulei al premio Gabriel de Mistral de Poesía De la Municipalidad de Santiago Y obtuve el premio El año 1980 Con ese libro Siendo aún inédito Porque ese era un premio Para obras inéditas Entonces con los recursos Que me entregaron Publiqué el libro Está absolutamente agotado Y desaparecido No sé quién pueda tener algún ejemplar Yo tengo un ejemplar Que usamos en el bautizo del libro En Ancud Y no tengo más Entonces ahí nació Ya con ese respaldo crítico Con ese respaldo de un jurado Constituido por Tellier Entre otros No por Tellier No por Arteche Entre otros Por Jaime Quesada Por respaldo de voces Muy interesantes E importantes De la literatura chilena De esa época Ya me sentí muy confiado Muy agradecido Muy feliz Y supe que por ahí Iba el camino De mi desarrollo Entonces seguí escribiendo Seguí escribiendo Trabajando Salí un poco Del tema De la naturaleza Porque el enteallis y pájaros Es una defensa Cerrada de la naturaleza ¿Cierto? Un libro Ecológico Si pudiéramos llamarlo De ese modo ¿Cierto? Y incluí al hombre En mi defensa De la tierra Y de la cultura Bueno De ahí empecé Mi trabajo en serio Diríamos en serio Empecé a profundizar En lo que escribía Empecé a pulir A limpiar ¿Cierto? Empecé a pensar La cultura de Chiloé Ya como un todo Y me metí en temas de historia Partí escribiendo un texto Que se llama Chiloé, última frontera De los sueños Que es una especie De resumen Todo el mundo La gente me decía Aquí los amigos Que hacen negocio Con la literatura O con la cultura de Chiloé Fundamentalmente Con la cultura popular Me decían ¿Por qué no escribes algo Acerca de los Trauco De los brujos Que se yo De la pincolla Porque eso es lo que Los turistas buscan Entonces a mí no me gusta Escribir tonteras Si voy a escribir Tengo que escribir en serio Por eso hay que hacer Una investigación Y yo no tengo tiempo Para hacer eso Porque no soy comerciante De la literatura Ni de la cultura Soy simplemente Un gestor cultural Un creador De cultura Pero de cultura Ojalá en su más alto nivel Y no ir repitiendo Lo que todo el mundo cuenta Sin corroboración alguna Etcétera, etcétera Pero al final Alguien me dijo Mira, si tú me escribes Escribe algo Yo te financio el libro Si tú lo quieres escribir Y aparece Chiloé, última frontera De los sueños Y de ahí vienen Mis otros textos Viene el libro De Ñancúper Ñancúper También basado Basado específicamente En los documentos Que se guardan En los archivos De los archivos nacionales De la judicatura chilena ¿Cierto? Respecto al proceso Que se hizo Contra este hombre Al que no se le probó Ni un solo crimen Pero que fue fusilado En la cárcel de Castro Que estaba aquí Frente a la plaza Al costado de la gobernación Detrásito de lo que es El correo hoy día De Castro ¿Cierto? Se fusiló Y Acusado de Piratería Pero jamás Se le probó Ni un solo crimen Jurídicamente No se le probó Nada Nada Y bueno Entre ellos Van circulando Entonces mis otros libros De poesía Otros libros De historia Cien años de literatura En Chiloé Un trabajo Que no había hecho nadie Que también Un trabajo De investigación Bastante serio Porque la literatura En Chiloé Nos inició con nosotros Ni conmigo Ni con Aumen Ni con antes Con Coloane O anterior Con la generación Del 25 Que se dio Etcétera Se inició mucho antes Ya en 1899 Antonio Borges Solar Publica su primer secto Selva Lídica Y lo publica en Ancud En la imprenta La Cruz del Sur De Ancud Esa ha sido parte De mi creación Yo he publicado Hasta la fecha 12 libros Tengo 4 o 5 inéditos Tengo varios títulos Pendientes De publicar rápidamente Tengo unas Especies de antología En manos de la editorial Que hace mucho tiempo Me la pidió Hace como 3 años Y sigo escribiendo Evidentemente Sigo escribiendo Textos Ensayos Textos políticos Análisis literario Trabajo histórico Estamos trabajando Con un grupo de gente En una recuperación De la memoria histórica En lo que tiene que ver Con la represión En el mundo campesino En Chiloé Por ejemplo Textos que iniciamos hace poco Porque ya se constituye Un grupo de trabajo En el que estamos recopilando Una serie de antecedentes Y entrevistas Antes que se vayan Los últimos testigos vivos Antes que se nos vayan Se mueran Para entrar en materia Poseemos Una pulgada de tierra Y ya nos creemos Casi igual A los dioses Todo se debe Al esfuerzo De nuestra propia mano Nos decimos Y henchidos A la mesa Nos sentamos Para que el mundo Nos ensalce Nos olvidamos Que en medio Del hartazgo Hace su entrada Muerte Que la mísera tierra Se nutrirá De nosotros Y lo que de ella Sobre Si es que algo Sobra Una vez cubiertos Nuestros huesos Volverá A florecer Para otro hombre Que sentado A su mesa Dirá Alguna vez Que todo Se debe Al esfuerzo De su mano Bueno Yo para el 73 Fuera de ser dirigente Del partido comunista Dirigente a nivel De la provincia Era empleado particular Y era A su vez Presidente Del sindicato De empleados particulares De la industria y comercio De Castro Tenía 150 socios De ese sindicato Era dirigente Provincial De la central única De trabajadores En representación De la agrupación De empleados particulares De la industria y comercio De Chiloé Y era dirigente Y era dirigente De una junta De vecinos Del cuerpo Homero Me había marginado Para poder trabajar Activamente En la defensa Del gobierno De la unidad popular Evidentemente En la defensa No militar En la defensa De los proyectos Del gobierno De la unidad popular Y me fueron a buscar A mi trabajo Me fueron a buscar Me detuvieron Varias veces Primero Primero Apareció un bando Acá citándonos A concurrir A la comisaría De Castro Se nos tuvo detenido La primera oportunidad Durante nueve días En la comisaría De Castro Después Cuando no se nos Encuentró cargo Ni se nos Ni se nos descubrió Armas Ni cosas por el estilo Todo el mundo Nos conocía Si este era Un pueblo chico No teníamos De seis mil habitantes Los carreros No sabían Quiénes éramos ¿Cierto? Esta orden Siguió vigente Y después Después me detuvieron Los marinos Que se yo Etcétera Etcétera Hasta que Me llevan detenido De Puerto Monta Acusado De la reorganización Del partido comunista Porque me habían visto Pedir ayudas En diversos locales Comerciales Entre amigos Porque yo era Socio de un local Comercial de Castro Que estaba aquí En calle Thompson Entonces tenía Muchos amigos Entre el comercio Y además era Presidente del Sindicato de Empleos Particulares De Industria y Comercio Entonces tenía Relación en todo El comercio de Castro Efectivamente Entonces andaba Pidiendo ayuda Porque había fallecido Un camarada Que era cesante Muchos años Prácticamente indigente Entonces yo andaba Haciendo Estuve en esa tarea Solidaria De acopiar Tarros de café Azúcar Que se yo Donación Con el comercio Y me encontraron Me vieron Varia gente De derecha Evidentemente Y más de alguno Se imaginó Que yo estaba Recogiendo Recursos Para la resistencia Que seguramente Existía Una resistencia Clandestina Y yo estaba Prestando servicio A esa resistencia Y fui acusado Por eso Y me llevaron Detenido Y bueno Y bueno Estuve primero 40 días Por esa causa Y después Me soltaron Así digamos Bajo fianza Ninguna fianza No para que Ninguna fianza Pero me soltaron Condicionalmente Condicionalmente Y un par de meses Después me fueron A buscar de nuevo Al mismo trabajo Y me llevaron A Puerto Mono Y ahí ya estuve 20 meses detenido Por ley de estado De sitio Permitía detener A la gente Sin causa alguna Etcétera Etcétera Pero que me fui acusado De Me mantuvieron La acusación De la organización De la resistencia En Chiloeste Entonces Debo decir Que fuera De un par de palmazos Fuera De una aplicación De corriente En La bodega De los marinos Por unos concriptos Que llegaron De Puerto Mono Y no fui Mayormente torturado Pero No teníamos Ninguna certeza Respecto De nuestro futuro El negocio Del cual yo era socio Hubo que cerrarse Porque vino El otro socio El socio mayor Desde Concepción Donde había estado También detenido Porque él era socialista Y había sido Concejal socialista Regidor Se llamaba en ese tiempo Acá en Castro Mucho tiempo Y en calidad de dirigente Regional socialista Le fue dado Una pega de gerente De una empresa De distribuidoras nacional Con sede en Concepción Linac Y Él tenía estudios de ley Y entonces De allá lo detuvieron Lo llevaron ahí La quiriquina Lo tuvieron tres meses En la isla quiriquina Y cuando salió De la isla quiriquina Se vino a Chiloé Primero para descansar Y segundo Para hacerse cargo Del negocio Que estaba cerrado Porque el otro socio Estaba preso Que era yo Y cuando volvió acá Lo acusaron a él De traer fondo Para la resistencia Y se lo llevaron También a Puerto Montt Le pasaba a estar Seis meses más Yo seguí ahí Yo estuve 20 meses Y el negocio Hubo que cerrarlo Porque no quedó nadie Que se haga cargo Entonces terminó Nuestra fuente de ingreso Terminó todo Tuvimos que empezar Yo al menos Tuve que empezar Absolutamente de cero El golpe militar Me empujó a escribir Textos históricos Esa investigación Que se está haciendo En torno a la represión Campesina Sobre el mundo campesino Que queríamos hacer Un resumen De lo que pasó El 11 de septiembre Entre los campesinos Pero que nos va Vamos a terminar Haciendo un resumen De lo que ha sido La explotación De los campesinos En Chiloé Desde la llegada De los europeos A nuestra isla A nuestro archipiélago Entonces Las motivaciones son esas No son tan pequeñas Como este golpe de estado Que dio un dictador En su momento Yo creo que es bueno Que esto se sepa también No me motiva Un antipinochetismo No me motiva Un antimilitarismo No me motiva Un antifarismo Me motiva La necesidad De rescatar Para el futuro La dignidad Y la historia Del Chiloé Que nadie ha considerado Un antipinochetismo